Enfermeros, enfermeras, estudiantes, licenciadas, licenciados, auxiliares, técnicos, los que me estén sintonizando por este, el único canal de enfermería, que es de enfermería especialmente para enfermería. Esta vez toca hablar sobre las 10 cualidades de enfermería que se necesitan para poder ejercer bien tu profesión. Si bien la carrera de enfermería es una de las más gratificantes, no significa que sea una de las más fáciles, aunque tampoco imposibles. Enfermería realmente no es para todos, se necesitan varias habilidades que llevarás día a día y fortalecerás día a día. Sin embargo, cuando eres estudiante o pasante, no tienes estas habilidades desarrolladas, por lo tanto te voy a advertir para que estés preparado para ellas. Número 1. Habilidad comunicación. La habilidad de comunicación es una de las más importantes, no solamente en esta carrera, sino en todas. Si una enfermera debe tener bien consolidado ese aspecto. Enfermería no solamente habla con sus mismos colegas, también habla con el paciente. Necesita saber hablar y escuchar. Habla también con los familiares. Habla con los médicos. Habla con el personal de intendencia. Habla con nutrición. Está en constante comunicación. Debe dar órdenes y recibirlas también. Debe dar indicaciones. Debe transmitir lo que quiere decir para lo mejor de su paciente. 2. Estabilidad emocional. Enfermería necesita mucha estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque se pasan por momentos difíciles y no tan digeribles. Puedes ver desde una cirugía, puedes ver morir alguien. Aunque es un tema muy delicado, sí puedes verlo. Puedes ver a las personas sufrir demasiado y créeme, esto necesita mucha estabilidad emocional. Necesita tener un core. O sea, un centro muy, muy estable. Para que no te puedas conmover o te pongas a llorar en medio de una emergencia. 3. Empatía. Sí, aunque suena muy obvio, necesitas tener demasiada empatía. Empatía, ¿qué quiere decir? Es decir, ponerse básicamente en los zapatos de nuestro paciente. ¿Para qué? Para poder sentir, para poder captar lo que siente el paciente. Para así poder buscar un cuidado en específico para mi paciente. Para poderlo llevar a una mejor ir. 4. Flexibilidad. Aunque aquí en México no es muy común quedarse o doblar horas en turnos extra, te puede llegar a pasar. Al igual que los médicos, nosotros hacemos guardias de hasta 12 horas, de 24 horas inclusive. Entonces, una enfermera debe ser flexible en horarios, porque también trabajan por las noches, por las mañanas, por las tardes, fines de semana o días festivos. 5. Atención al detalle. ¿A qué me refiero con atención al detalle? Bueno, cada detalle es realmente importante. Necesitas tener demasiado énfasis en cada cuidado que se hace. Desde el más mínimo error puede provocar un enorme o puede desencadenar una cadena de problemas. Ya sea como escribir bien cierta palabra, ya sea como enseñarle bien a un estudiante, ya sea como escribir sin equivocarse en tu nota de enfermería o en los registros clínicos en la hoja de enfermería. 6. Cada aspecto es demasiado importante dentro de la historia clínica de nuestro paciente. 7. Habilidades interpersonales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a veces los pacientes tienen miedo, tienen miedo de preguntar, tienen miedo de acercarse al médico y decirle Oiga, ¿qué pasa? Obviamente pasan a sus visitas de consulta a los médicos o a las visitas de turno. Sin embargo, no se quedan libres de todas las dudas. Por lo tanto, enfermería debe aprender a escuchar al paciente para poder así decirle al médico qué es lo que nos hace falta, qué es lo que siente nuestro paciente. 8. Habilidades para resolver problemas. En México, y probablemente no solamente en México, carecemos de muchos, de muchos insumos o materiales. Por lo tanto, las enfermeras se han visto en la necesidad de adaptarse a su medio. Ya sea con una báscula descompuesta, en que no hay llaves de tres días, que no hay soluciones, que no hay medicamentos inclusive. Por ejemplo, esto es lo que está pasando con el COVID-19. Compramos cubre bocas de nuestro mismo salario. Algo... ¡Ah! Vaya. En fin, si quieres un video de esto, déjamelo aquí abajo. 9. Respuesta eficaz rápida. Las enfermeras debemos de responder super, super rápido, inclusive antes que los médicos. Debemos de estar realmente atentos, atentas a lo que pase segundo a segundo con nuestros pacientes. En cualquier momento, un paciente con cuidados intensivos puede caer en paro. En cualquier momento, nuestro paciente se puede sacar su sonda orogástrica, masogástrica, qué sé yo. Por lo tanto, debemos de estar realmente activas a todo el entorno de nuestro paciente. Desde la cama, los barandales, cómo se siente, por qué, sus gestos, sus sonidos. Imagínate, un paciente inconsciente o un paciente sedado, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo vas a saber que está bien? Bien. Una enfermera debe de estar en completo, en completo, en sintonía con nuestro paciente. Y número 10. 10. 10. 10. Completa tolerancia. Tolerancia. Ojo, tolerancia, no que te hagan más... Pero bueno, la tolerancia es uno de los pilares más importantes dentro de esto. No solamente con nuestros, a veces, colegas, porque a veces suele pasar que ellos están mal y nosotros estamos bien, pero no lo quieren aceptar. O simplemente con los pacientes, que la famosa frase de... ¿Por mi tragas? O inclusive que te llegues a pelear con tus compañeras de turno, que es muy, muy, muy común en estos tiempos. Es muy a menudo para que las enfermeras entre turnos, del turno de la noche al turno de la mañana se peleen, o del turno de la mañana al despertino se peleen por cosas sin importancia. Realmente debes tener mucha tolerancia. Tal vez nuestros colegas del anterior turno venían con mucho trabajo, con mucho estrés, qué sé yo. Entonces debes tener mucha tolerancia. Te debes de poner en empatía con nuestros compañeros. Y bien. Ok, yo soy Dalo Suárez y este es el único canal de enfermería, específicamente hecho de enfermería por enfermería. Y ya sabes, mi único propósito es ayudar a fortalecer a la siguiente generación de enfermería. Por lo tanto, suscríbete para ayudarme con esta misión. Recuerda, nosotros somos enfermería y somos el corazón del hospital. Somos los haces del sector salud. Bye. Gracias. 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 Gracias.